Bueno, como bien me presentaste, yo soy la oficial su inspector, Huecho Eliana. Me encuentro momentáneamente a cargo de la comisaría de la familia, en virtud de que la jefa, la oficial principal de Campillay, está usufructuando licencia. Así que, bueno, en razón de esto que comentabas del video, sí podemos ver que fue una situación bastante complicada. La idea es poder hacer saber a la comunidad del Bolsón, que la comisaría de la familia aborda estas cuestiones de violencia hacia los adultos mayores y cualquier otra situación de violencia en el torno de la familia, que se pueden acercar a esta unidad las 24 horas del día y nosotros acá poder realizar un asesoramiento y un abordaje de la situación que se esté planteando. Huecho, inclusive sabemos que, bueno, semanas atrás han estado dando capacitaciones para, por ejemplo, cuidadores domiciliarios, pero esto también, bueno, importante como para los familiares, como para estar atento a qué temas, ¿no? Sí, nosotros realizamos una capacitación, hace aproximadamente tres semanas se realizó con cuidadores y a la comunidad en sí para estas cuestiones de violencia y concientización, ¿no es cierto?, del trato hacia el adulto mayor. Es importante esto, que no solamente las personas, los familiares pueden denunciar o son quienes constatan episodios de violencia, sino los cuidadores o las personas afines, todo ese tipo de situaciones se puede denunciar o se puede poner en conocimiento en esta unidad especial. Capacitaciones estamos realizando, la idea es poder llegar a la comunidad, si bien la pandemia quizás que imposibilitó cualquier tipo de encuentro, ahora que está un poco flexibilizado, poder llegar a la comunidad. Hicimos una capacitación hace dos semanas, yo me encuentro también formando parte del equipo de capacitación y tenemos pensado hacer una, respecto a adultos mayores, una convocatoria va a ser ahora dentro de un mes aproximadamente, mucho más amplia, va a ser algo con diferentes instituciones, entonces sí, se pretende esto, lograr llegar a la población para concientizar y sensibilizar y poner en conocimiento, ¿no es cierto?, cómo abordar estas situaciones. Eliana, también lo que vimos es que este mayor, adulto, sufrió maltrato de un cuidador, ¿no? Tener cuidado también uno cuando contrata un cuidador, cómo es, cómo son las, digamos, las formas más seguras de poder contratar un cuidador para un adulto mayor o para los niños también, ¿no? Tal cual, tal cual. Es importante, bueno, poder esto, poder hacer entrevistas previas, tener en cuenta, ¿no es cierto?, porque son personas que lo necesitan, una vez se ve en esta necesidad y obligación, ¿no es cierto?, poner un cuidador, una niñera, pero bueno, saber que hay cuestiones que no están bien y que por supuesto se pueden denunciar, no está contemplado en ningún lado ningún tipo de maltrato, violencia, y estas cuestiones de, sí, a veces como decía en un principio, puede venir de la familia, pero puede venir de los cuidadores, puede venir de alguna otra persona llegada y tener el conocimiento de que eso se puede denunciar y que el lugar donde se puede denunciar es acá, en comisaría de la familia. Y esto justamente hablamos, bueno, por un lado para las familias, pero también, bueno, usualmente son, no es una sola persona la que cuida, sino capaz es más de una persona, ¿cuáles son las cosas que tenemos que estar alerta, que nos tienen que prender por lo menos una luz amarilla y decir algo está ocurriendo aquí en el ámbito interno con este adulto mayor? Y es importante ver esto, ¿no es cierto?, el comportamiento, el comportamiento tanto de la persona, en este caso el adulto mayor, como el comportamiento de la cuidadora, ¿no es cierto?, cuidadora, enfermera, quien esté a cargo de los cuidados de esa persona. Hay cuestiones que se van dando, uno conoce al adulto mayor a quien deja, generalmente es un abuelo, es un padre, entonces uno conoce el comportamiento y el mismo accionar de la persona nos va a ir dando cuenta de qué está pasando cuando uno no está. Y en esto también en su momento lo dialogamos, también, bueno, alerta allí a los cuidadores, porque a veces la violencia viene desde dentro del seno de la propia familia, que inclusive es difícil para el abuelo, para el adulto mayor, denunciar que su hijo, su nieto lo está violentando. Sí, sí, estas cuestiones, como decía, ¿no es cierto?, suelen pasar en el ámbito familiar, a veces cuando decimos ámbito familiar siempre nos podemos extender a estas cuestiones de cuidadores o personas afines, ¿no es cierto? Y sí, es importante esto, nosotros en nuestras capacitaciones también damos a entender que a veces la denuncia, en este caso sería una denuncia, en el marco de la ley 3040, lo que busca es ponerle un fin a la violencia con medidas cautelares, ¿sí?, no penalizar, entonces por ahí hay una diferencia, es importante esto, que se puedan acercar, que apenas logren ver una situación, se puedan acercar, a veces no a denunciar, quizás acá la comisaría recibir un asesoramiento, contamos con una abogada, entonces a veces es importante esto, poder acercarse, dar a conocer la situación, nosotros acá les informamos cómo se procede, de qué manera, cuáles serían las medidas cautelares, hay mucho trabajo que se hace después, pero es importante esto, poder acercarse, a veces no a denunciar, pero ya al acercarse a la comisaría de la familia es un paso para que nosotros podamos tener intervención de la situación. Liliana, los teléfonos, como siempre, y las redes. Sí, nosotros contamos con el teléfono fijo, también tenemos un número de WhatsApp, y tenemos el Facebook, que es Comisaría El Bolsón, así que cualquiera de esas tres vías se pueden acercar de manera directa, y nosotros acá que estamos las 24 horas.